¡Ale! ¡2007! ¡Tranquilos! 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 ¡Atrás! ¡Diego! ¡Atrás! ¡Diego! ¡Ahí! ¡Más! ¡Bien, Ritchie! ¡Bien, Ritchie! ¡Bien, Ritchie! ¡Al piso, al piso! ¡Ahí, Luis! ¡Bien, bien! ¡Vale, vale! ¡Bien, Arquero! ¡Bien! ¡Tranquilo, tranquilo, Ricardo! ¡Bien, bien! ¡Bien movido! ¡Bien, vale, vale! ¡Bien, Ritchie! Ahí, ahí está, Vicky. ¡Qué buena! ¡Mire todo chiquitito aquí! ¡Juegue, juegue! ¡Tiempo, tiempo! ¡Juegue, juegue! ¡Vale, vale! Ahí, Bruno, ahí, ahí, joder, Bruno. ¡Champi! ¡Arco, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Fuerte, hijo, fuerte! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Diego! ¡Bien, bien! ¡Dale, Bruno, arco! ¡Vale! ¡Tanquilo, Rizzo! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Está bien, está bien! ¿Quién es el árbitro? ¿Ustedes o ellos? ¿Está bien en la boca? Aparecen árbitros ¡Marquen! ¡Marquen! ¡Atento, arquero! ¡Hala, hala, hala! ¡Exacto, no! No, 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 no. No, no, no. Se va a encontrar. Está buscando eso. Ya, cambio, no más. Cambio. No, no, no. Dale, 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 dale. Dale, dale. No, no, no. Oh, vamos a dejarlo. Y groove, supe, supe, supe. A España, para título, a España. Mira, mira, cierra a Dios. Bye,love, ca. Leon, uno es el punto. Son efe. Y ya te encontramos con la madura. Horse break. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ya sale, ya sale, Emilito! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Otraga, Luis! ¡Otraga, Luis! ¡Ese bolso que se viste! ¿Qué pasó? El Gordillo, el Gordillo, la niña, por favor, que se vista, con este respeto. No hay nadie, hermano. El piso, el piso. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, Diego, bien. Bien, Diego, bien. Vale, vale, vale. Tienes que consisten. Sí. ¿Está bien, hermano? No, 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 no. Guay, guay. Sí, cuidado, güey. Vale. ¡No! ¡Cantillo! ¡Abre, abre, abre! ¡No, no! El piso, el piso, el piso. El piso, el piso. Sí, sí, ahí. No hay nadie arriba. No sé que la pire. No hay nadie arriba. 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 No hay nadie arriba.